Bienvenidos a todos, hinchas del más grande, hinchas del club atlético River Plate. Es un honor estar aquí, Emanuel Zarrulla, quien les habla. Junto al turco, Nadir Gazal, en una nueva cápsula, en un nuevo debate de la página millonaria de la PMTB. Turquito, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ema? ¿Tranquilo? ¿Bien? Pof, de maravillas. La verdad, de maravillas cada vez que... No, que quieras, yo no, ya arrancamos los debates, me acuerdo, en marzo, abril. Ya estamos casi en fin de año, ya te digo, estamos para el arbolito, no veo el arbolito, ahí las cosas navideñas. No te veo en fin de año. Pero te hago una consulta, ¿fue este año? Porque para mí hace 15 años venimos haciendo esto, más o menos. Es verdad, y a mí cada debate con vos, Emanuel Zeterno, también parece que pasan 3 años. Así que, la verdad, es muy extraño que estemos teniendo... Y hoy, turquito, tenemos un debate en el... Yo sé mucho de la materia, porque obviamente es mi puesto, es donde me siento cómodo, es donde me veo reflejado en muchos de ellos. Un debate, me parece a mí, muy lindo, pero donde va a haber pelea entre los hinchas de River, ¿viste? Es ilógico, porque deberíamos estar todos unidos diciendo, che, está buenísimo, mirá la cantidad de nombres que hay. Pero sé que va a haber pelea. El debate del día de la fecha es, el mejor 9 que viste en River. ¿Qué viste? Me refiero, obviamente, que ya tenés un poquitito de recuerdo de haber ido a la cancha, o mismo verlo por televisión, los que no tuvieron la chance de ir al Monumental, y recordar realmente lo que hacía ese centro delantero riverplatense, que entre los enormes delanteros que ha tenido River a lo largo de su historia, justamente es uno de los puestos donde me parece a mí hay nombres para tirar a rolete, turquito. Sí, y acá también, donde juega mucho, que a veces nos pasa en esta especie de debates temáticos que solemos tener cada tanto, que, bueno, las generaciones juegan su papel también, ¿no? Porque hay muchos hinchas que han podido disfrutar a otros 9, tanto 9, o equipos de otras épocas, y te van a decir, no, pero es una vergüenza que no nombren a tal o a cual, que fue en la década del 50 o del 60. Por eso nos gustaría que hinchas de todas las edades y de todas las generaciones ya vayan poniendo los comentarios aquí abajo del video quiénes fueron los 9 más referentes. La verdad que sí, el abanico de posibilidades es muy grande. Me di cuenta que, debe ser porque estoy más viejo, Turco, cuando estábamos en el estudio, yo me enojaba muchísimo cuando nombrabas más de uno, ¿viste? Era, elegí uno, quién fue el mejor 9 que viste. Pero me di cuenta, en los últimos debates que hemos tenido, que fui por el lado de numerar. Fui por el lado de numerar, y me siento cómodo en ese lugar, ¿eh? Generalmente yo te voy llevando por un camino siempre correcto, vos tardás en darte cuenta cuál es el camino ideal a seguir, y tarde o temprano el tiempo siempre acomodas las cosas en su lugar, y me das, por supuesto, la razón. De todas maneras, porque para mí pierde un poquito la sal, ¿no? La pimienta, te nombro 15 en delantero si listo, me lavé las manos. Bueno, me animo a ver qué opinás, de que cada uno elija uno, y luego sí, nos llenamos la panza de goles, mencionando otros grandes delanteros, si te parece. Bárbaro, me parece cómodo. Dale, vamos a ir. Bueno, entonces, pará. La consigna es, el mejor 9 que viste en River. No me quiero poner polémico después, si es delantero pero no es 9. 9 vale todo, ¿no? Vale que retruquemos y diga, no, pero ese, no sé si mencionarlo como 9, por más que jugara con la número 9. ¿Entendés a lo que voy? Sí, 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 vale, vamos a hacer así, vamos a hacer perfecto. ¿Querés que arranque yo? Por favor. Bueno, yo tengo el dilema, ¿no? Estoy entre dos nombres, lo voy a resolver en este mismo momento, ¿eh? En este mismo momento, en vivo y en directo, voy a hacer un pan y queso para elegirlo. Yo creo que separa el país, porque vos vas a decidir cuál es el mejor 9 que viste. Un poroto las elecciones en Estados Unidos y todo el tema que fue circulando durante todo este tiempo. Yo voy a elegir a Lucas Salah. Lo elegí recién de la nada. Me parece que cumplió con todos los requisitos, tanto futbolísticos como de oportunismo, en momentos muy importantes de nuestras vidas futbolísticas, que van más allá de los partidos propiamente dichos en sí. Me parece que para nosotros ha marcado una época de este siglo, sin duda, ha sido el mejor 9 que yo he visto con la camiseta de arriba. Después los otros me agarraron por ahí de más chicos. Me parece que Alario es ese prototipo de delantero con gesta riverplatense, con paladar negro riverplatense también. Que mezcla esa capacidad goleadora con definiciones de todo tipo y de todo nivel, que también jerarquizan y califican a lo que es un 9 de arriba propiamente dicho. Bien. La verdad es que no te puedo refutar nada, porque para mí también Alario está en el top 3, al menos, de los mejores 9 que vi en River. Me voy a quedar con uno que para mí saca del debate a cualquier otro. Creo que su carrera lo avala, su carrera lo demuestra también. Y lo menciono porque llega a mi vida en esa etapa, cuando tenés entre 10 y 13 años, que son como los primeros toques ya con un poquito más de conocimiento del fútbol. Para mí el mejor 9 que tuvo River, que yo vi, es Hernán Crespo. Me parece que es un delantero descomunal. Y por eso yo te decía como que quita del eje al resto de grandes y extraordinarios delanteros que tuvo River. Como el caso de Alario, no quiero espobiliar con otros que vamos a mencionar. Pero me parece que lo de Crespo, que jugó entre 1993 y 1996 en River, campeón de la Copa Libertadores, goleador del millonario. Me parece que era un delantero diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. A nivel versatilidad, a nivel calidad, a nivel técnica, era un tipo que te definía por arriba, por abajo, mano a mano, muy veloz también. Creo yo que Crespo estaba un escalón por encima de todo el resto. Es probable, quizás desde lo técnico, como vos decís también, desde lo que fue después el resto de su carrera, su paso por la selección argentina, donde también ha sido muy importante, no solo en eliminatorias, sino también en mundiales. Y tienen, a ver, nos tocó elegir justo dos delanteros que han tenido también una carrera parecida dentro de lo que es River, propiamente dicho, independientemente después de lo que hayan hecho en la selección. Me parece que tampoco es que jugaron tantos años, tampoco es que, viste, son esos jugadores que han estado 5 o 10 años con la camiseta de River, como para decir, bueno, hicieron una carrera muy, muy extensa. Pero en el poco tiempo que estuvieron, relativo para lo que son los tiempos del fútbol, han marcado una diferencia notable en el fútbol argentino, en el fútbol continental, que eso también es muy complicado, destacarse a nivel sudamericano. Y bueno, lo de Crespo, yo creo que sí, Crespo en ese sentido tiene el plus de esa jerarquía internacional que todavía Alario está buscando o irá en camino de la búsqueda. Quizás en 5 o 10 años podemos decir que también en eso se van a asemejar, pero coincido en que Crespo, a nivel técnica y jerarquía, ha estado por encima del resto en ese punto de vista. Después, en lo que es River, se puede discutir. Sí, y hasta ahí, tampoco tanto, porque Crespo fundamental en la Copa Libertadores de 96. Después, relacionado a lo que vos mencionabas del poco tiempo en River, tengo un dato curioso que aporta nuestro productor Nicolás Franzuli, es que tanto Crespo como Alario jugaron 81 partidos en River. Ni más ni menos, ¿eh? 81 partidos en River, claro, Crespo 36 goles, Alario 42. O sea, estadísticas muy similares realmente entre uno y otro. Sí, son delanteros de casi un gol cada dos partidos, típico de lo que se dice. Aparte, bueno, nosotros hacemos un repaso mental y también desde el conocimiento que tenemos, desde que hemos visto los goles de ambos y demás, y también encontramos esa versatilidad a la hora de tener diversas capacidades de definir. No es que ni siquiera los dos se destacan, por ejemplo, con el juego aéreo, que es para un 9, supuestamente uno de los atributos más importantes. Me parece que ellos son más de definir de manera excelso, de tener más recursos a la hora de terminar la jugada. Y bueno, Alario es uno de los goleadores del ciclo Gallardo. Ya de por sí, Crespo ha sido uno de los grandes goleadores de la década del 90. Sí. Y creo que han marcado las dos semanas, ¿no? Y sin embargo, ambos con goles de cabeza también, digo. Para que vos me sea, está bien. No era el fuerte máximo de cada uno, pero tienen varios goles de cabeza en su haber. Quiero empezar con las menciones especiales. Yo lo voy a mencionar porque vos sabés, en mi vida personal, ¿no? Un jugador muy importante que tomé como ejemplo, luego pude catapultar en mis dotes como futbolista amateur, ¿no? Recibiendo de pecho, de espalda al arco, girando con una calidad majestuosa, que vos tuviste la suerte de ver alguna que otra vez. Yo me río porque justamente te vi, entonces vos vivís en una burbuja. Cuando estás dentro de la cancha, la verdad, vivís en una burbuja. Todo eso que vos estás diciendo lo tenés en tu imaginación. Y si yo después te filmo, pasa absolutamente lo contrario. Pero me gusta que tengas confianza de creer que sos bueno. Es importante para un 9 creer que es bueno. Bueno, y hablando... Yo creo que justamente das en la tecla con el tema de creer. Porque cuando arranca en River, el jugador que voy a mencionar, no arranca con el pie derecho. Un poquito resistido. Y luego termina transformándose en goleador de la apertura 2000, convirtiendo más de 70 goles. Juan Pablo Ángel, el colombiano. Para mí uno de los 9... Si no es el 9 que más quiero, pero por lo que yo te decía también, ¿no? Que también en una edad donde yo jugaba en un club y lo veía a él como referente. Porque era el 9 de River, el equipo del que yo era hincha. Y que también la gente lo resistía al principio. Y yo lo bancaba quizás porque era el 9 de River. Y luego me devolvió con creces eso, ¿viste? Y era como mi jugador. Ahora todos lo quieren al que yo siempre quise. Así que quiero mencionar al colombiano Juan Pablo Ángel. A mí me parece bien. Esto también hila un poco al principio del debate lo que decíamos del tema generacional. Porque a nosotros nos pegan diversos jugadores de diferente manera. Quizás Ángel, en lo que es la historia completa de River, no sé si entraría en un top 10 por ahí de delanteros en general. En líneas generales. Pero es válido para este debate dentro de lo que es una época, ¿no? No sé si dentro de toda la historia entraría dentro del grande delantero. No, no. Posiblemente en la historia no. Como tampoco entraría, no sé, Javier Sabiola, por ejemplo. O el mismo Rafael Borré, ¿no? Turco. Enzo Francescoli. Jugaba con la 9. ¿Valen los debates de los 9? Bueno, justamente yo quería entrar ahí dentro de las menciones especiales. Con dos casos muy particulares que invitan un poco a debatir. Si pueden entrar a jugar como centro delanteros o no. Uno justamente era Enzo. Y a ver, yo creo que Enzo es un jugador integral, completo. Que no lo podemos ubicar o encasillar solamente en una posición. Sí podemos decir que Enzo, propiamente dicho, ha jugado muchos partidos como el delantero más referente dentro del equipo. Y se ha movido entre los centrales o en posiciones parecidas a las que puede manejar un 9 sin ser propiamente un 9 dicho. Yo creo que eso entra en el debate. No sé si coincidís en esto. Sí, por completo. Por eso lo traía a la mesa. Perfecto. Y el otro caso... Perdón, pero antes que te vayas de Enzo, todos cuando éramos pibitos queríamos jugar masticando chicle. La gran mayoría notamos que era imposible hacerlo, pero bueno. Totalmente. Marcó una época para nosotros de ya verlo salir del túnel con la pelota en la mano, con la pelota en los pies, con el chico masticando chicle. Ya generaba una expectativa asombrosa para nosotros los hinchas. Y decía en otro caso, a ver, es el de Patamiel, el chileno Salas, si bien tiene otra característica física para moldarse a jugar propiamente dicho en un centro delantero, y ha jugado por ahí deambulando de una segunda punta, no tanto por afuera. Pero me parece que a la hora de determinar la jugada, los atributos que tenía Salas, era el número 9 nato de toda la vida. Por ahí quizás, no tanto moviéndose entre los centrales o haciendo ese juego sucio entre los defensores rivales, pero sí a la hora de pisar el área y ser determinante para hacer goles. Nos perdimos por una cuestión también generacional justo ahí en la puertita. Obviamente lo vimos, pero no lo pudimos disfrutar tanto. A Ramón Díaz como centro delantero. Ah, bueno, hemos visto muchos videos de Ramón. Nosotros que somos ramonistas de ley y la verdad que nos volvemos locos. Yo no tengo recuerdos de partidos completos de Ramón, pero haberlo visto hacer goles de la calidad que los hacía, la verdad que era un 9, pero si se me permite la expresión, de puta madre. Volcándonos... No, no se te permite. Volcándonos a lo que es estadística pura y a nivel número de goles. No estoy hablando de que todos jugaban de 9. Obviamente, por una cuestión generacional, el gran punto débil de todos los riberplatenses de esta época, no haber visto a Angelito Labruna, Pinino Más, Bernabé Ferreira, Peuché, Leonega también. Incluso el Beto Alonso, ¿no? En otra posición. Y vos mencionabas el tema generacional. Yo creo que si vamos a encasillar, y lo estamos viendo en los comentarios de la gente que está mirando este video, a nivel generacional, no podemos no nombrar a Fernando Caberilla. Por supuesto. Ahí ya entramos, creo que de los que hemos nombrado junto a Francesco, y vos recién nombrabas a Labruna, obviamente al Beto Alonso, pero digo, de los que son propiamente dicho número 9, me parece que es el de idolatría o el de referencia más cercana dentro de esta última generación. Y bueno, ha sido un 9 que muchas veces no se lo ha puesto a la altura de grandes delanteros del fútbol argentino o de la historia de River, pero que ha demostrado a base de goles que ha tenido una carrera también muy importante a nivel europeo también, y en selecciones juveniles y demás, que también lo posicionan como un 9 muy importante dentro de lo que fue en la historia reciente del fútbol argentino, cuanto menos. Bueno, décimo goleador histórico de la historia de River, es un dato, es un dato tremendo ese, estar en el top 10 de los goleadores de la historia del club más grande de la Argentina. Bueno, me gustó el debate, obviamente quedan un montón de nombres afuera de jugadores sobre todo que no vimos. Nada, las cuestiones de la vida, la educación, una lesión en la rodilla no nos permitió nombrar a Emanuel Cerrulla, ¿no? En este top, por una cuestión... Yo creo que hubiera llegado, ¿eh? Hubiera llegado, Antonio, ahí a la puerta maratón, a la puerta, ¿viste? De la puerta maratón del Monumental. Hubiera llegado ahí, yo creo que te hubieran dejado pasar hasta ahí para que te saques una foto con el Monumental de fondo y digas, yo puedo ser el nombre de River. Pero hasta ahí podés hablar. Jugué, pero jugué en el Monumental, erré un penal, pero... Bueno, eso también, el Ropenal, el Burro Ortega también el Ropenal, Cerrulla también el Ropenal, ¿por qué no? Gracias, Turgito. Me siento como un jugador medio ahí coimeado, ¿no? O coimeando al entrenador para que lo ponga. Hemos llegado al final, muchos nombres han tirado a los hinchas de River. Hay un consenso, hay una cuestión generacional también que se ve plasmada ahí en quién fue el mejor 9 de River que tuviste el honor de ver. Los invitamos a seguir informándose sobre El Millonario en la página millonaria.com y estén atentos a más debates de LPM TV.